Como sopilotes, no solo proceso, otros que querían que fallecieran muchas personas para mostrar que no servíamos. Hola amigos, gracias por acompañarme en un nuevo video. El presidente López Obrador hoy se fue muy duro en contra del gobierno demócrata de Joe Biden por la nueva estrategia que ahora traen desde Estados Unidos a México, en donde tratan de desprestigiar a una institución muy importante en nuestro país, que es el ejército mexicano. Y en esta campaña, en donde dicen ellos que el ejército es espía, pues ahora se han sumado también los medios nacionales que están financiados también desde los Estados Unidos, como en el caso de Carmen Aristegui, por ejemplo, que se ha metido de lleno en este tema, al cual también se ha sumado proceso. Y ante esto, el presidente López Obrador no se quedó callado y hoy se encargó de ponerlos en su lugar, señalando que esta estrategia para desprestigiar al ejército no surge nada más de algún grupo de por allí, sino que el origen de todo esto son las agencias de inteligencia en los Estados Unidos, que son quienes habrían financiado todo este asunto también de Guacamaya Leaks y los que habrían filtrado también toda esta información confidencial del ejército mexicano. Y así, de este nivel, la respuesta del presidente López Obrador a Joe Biden y al gobierno demócrata de los Estados Unidos. Vamos a ver lo que respondió el presidente López Obrador. Vamos a entregar toda la información. No hay nada ilegal. Se hace trabajo de inteligencia porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza. Y ese trabajo lo hace el centro de inteligencia del gobierno que tiene facultades legales para hacer. Presidente, ¿usted a qué centro se refiere? Al centro de inteligencia. ¿Cuál? ¿Porque está el Centro Nacional de Inteligencia? Es el Centro Nacional de Inteligencia. Aquí yo estoy hablando del Centro Militar de Inteligencia. No, hay información que se comparte desde el Centro Nacional de Inteligencia, que es la institución que legalmente puede llevar a cabo, con autorización judicial, como se hace estas investigaciones a través de los teléfonos, básicamente a la delincuencia. En el caso que usted refiere es de que ese señor, esa persona, ese ciudadano de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, estaba hablando a un teléfono de un presunto narcotraficante. Y por eso, como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esa grabación. Esa es la información que a mí me han entregado. A ver, hay aquí, porque hiciste mención a esta persona, hay una grabación a él. Esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia. Lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México. No necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus. Y si es… ¿Nos puede dar una fecha, un plazo? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Lo vamos a analizar, porque es un asunto de seguridad y yo no les voy a dar a ustedes información delicada que tiene que ver con inteligencia, porque yo no sé ustedes de dónde están sacando la información, quién se las está entregando. Entonces, tengo que tener cuidado. Viene de la filtración de datos de Guacamaya. Ah, fíjese, ya nos vamos entendiendo. ¿Quién es Guacamaya? Hasta el momento no se ha desmentido ninguna de las historias que se han publicado. No, 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 pero dígame quién es Guacamaya. Es la Sedena. Bueno, son documentos de la Sedena. Son documentos, archivos internos de la Sedena. Sí, pero ¿quién hackeó? Fue Guacamaya, ¿no? Esa información que hackearon, donde aparece que yo tengo varios males, que estoy malo del corazón y que pertenso, que tomo cóctel de pastillas y todo eso. ¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González. Entonces, esa información que es ilegal, porque no se puede extraer, hackear información de ninguna dependencia del gobierno, de ningún particular, es la que utiliza este que vive en una unidad habitacional del Infonavit, Lore de Mola, que tiene un pequeño departamento de 200 millones de pesos. Bueno, eso es lo que le dice el presidente a este reportero enviado por proceso, que hizo una serie de preguntas el día de hoy en la mañanera justamente sobre este tema del espionaje del ejército. Y bueno, también saca el tema de Lore de Mola, que finalmente ha sonado mucho el hecho de que Lore haya creado esta empresa o participe en una empresa que está instalada también en los Estados Unidos, que pues también empiece a utilizar toda esa información justamente desde los Estados Unidos. Entonces, ahora también desde Washington pues llegan a desacreditar una institución que ha avanzado de manera muy significativa, que es el ejército mexicano. Y dice el presidente que eventualmente son todos ellos los que están detrás de estas filtraciones. Y luego ahí a través de estas declaraciones también buscan señalar y acusar que el ejército no está respetando los derechos humanos, porque eso es lo que presentaron hace unos días en este documento que vemos, que también ha rechazado el presidente, en donde ellos en Estados Unidos aseguran que hay abusos de estas instituciones hacia los ciudadanos. Y luego sale el asunto de que el ejército espía y pues el presidente se cuestiona, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Pues desde los Estados Unidos. Pero bueno, como siempre, los Estados Unidos intentando meterse en nuestro país. Sin embargo, la diferencia es que ahora el gobierno sale a responder, porque el presidente López Obrador no se queda callado, sobre todo hablando con la verdad y que es la que nos da a conocer, pues justamente desde Palacio Nacional. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en México. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.